¡Bomba, bomba! A nuestra querida su directora que en clase nos visita y nos toca la lectura y con la tarta nos visita ¡Bomba! ¡Bomba, bomba! ¡Fuerte, fuerte! A nuestra querida directora les quiero contar que en clase hemos aprendido a leerse el idioma. ¡Bomba, bomba! Queridos compañeros yo les quiero felicitar por nuestro gran festival ¡Balacublas en la Boa! ¡Bomba, bomba! Hoy los niños de primero les queremos invitar a vivir con alegría de la lectura de nuestro gran festival. ¡Bomba, bomba! La lectura nos anima y nos invita primero a la conferencia de hoy todos los niños. ¡Bomba, bomba! A nuestro querido colegio hoy les queremos decir que en su culto hemos aprendido a leer y a escribir. ¡Bomba, bomba! Con muchas chicas venimos a saludar a nuestro padre Santiago que nos invita a estudiar. ¡Bomba, bomba! ¡Bomba, bomba! ¡Un aplauso para la Nachita con Ana Cabezón y los complejos!